¡Hola, forajidos! ¿Qué tal estáis? En este tercer y último vídeo de personajes que aparecen tanto en Red Dead Redemption 1 como en el 2, veremos a dos miembros de la banda The Dutch, Bill Williamson y Javier Escuela, además de saber de la gente que acabó con la banda, Edgar Ross. Bill Williamson, 1868 a 1911, es un personaje central de la saga de Red Dead. Aparece como uno de los antagonistas en Red Dead Redemption y también como personaje principal en Red Dead Redemption 2. Miembro de la banda The Dutch Van Der Leyen durante años, comparte facherías con Arthur Morgan, ya sabéis, el protagonista del segundo título, y John Marston, el protagonista del primero. En 1906, la banda, con él incluido, dejaban abandonado a Marston tras un accidente. Y como ya sabéis, en 1911, Marston es extorsionado para perseguir a sus antiguos compañeros de fechoría, siendo Williamson el primer objetivo. La descripción de Bill es que es un soldado al que expulsaron del ejército, probablemente sin honores. Es impulsivo y tiende a actuar antes de pensar, pero también es fuerte y entregado, y siempre está listo para luchar. En 1899, la banda de Dutch goza de mucha salud y Bill Williamson es uno de los miembros más importantes. Además, se nota muy firme ante las órdenes de su líder, cumpliendo las peticiones que Dutch le encarga. Con el paso del tiempo, la banda fue perdiendo su potencial, debido a que la filosofía que Dutch predicaba no lograba sus frutos, y este va, además, acercándose poco a poco a la locura. La decadencia de la banda se agrava en 1906, cuando John, Bill, Dutch y Javier realizan un robo a un banco que sale mal. Un sheriff le dispara a John, quedando herido de gravedad. Sin embargo, los tres forágidos lo abandonan, dejando a John por muerto. Al poco tiempo de suceder esto, Bill se dio cuenta de que Dutch había perdido el control, y era impredecible. Por ello, decidió abandonarlo y comenzar él mismo su propia organización criminal situada en Fort Mercer. En cuanto a la personalidad de Bill Williamson, es un hombre despiadado y ambicioso, hambriento de poder, egoísta y codicioso por naturaleza, además de carecer de moral o conciencia. Su crueldad e inmoralidad se demostraron a través de innumerables actos de crimen e intimidación, incluidos incendios, secuestros, asesinatos y probables violaciones. A lo largo de su vida como criminal, Bill fue respetado y temido por la gente y los delincuentes de New Austin, con Bonnie incluso llamándolo el peor bandido del condado. Además, muchos criminales y bandidos como Norman Dick eligieron seguir a Williamson, convirtiéndolo en uno de los criminales más peligrosos y poderosos en el área. Anteriormente, amigo y compañero de batallas de John, la amistad de Bill con él pronto se convirtió en rivalidad por la atención de Dutch. En 1906, su rivalidad se convirtió en odio y Bill, junto con otros delincuentes, dejó abandonado a John al borde de la muerte en un miserable robo fallido. A pesar de su crueldad y actos inhumanos a lo largo de su carrera, Bill es en realidad un cobarde en esencia, y sin ningún sentido de lealtad por sus camaradas o socios. Durante cada uno de sus encuentros con John, Bill nunca pelea directamente contra su antiguo amigo, prefiriendo enviar a sus hombres en su lugar. Bill también huye rápidamente al comprender la amenaza sobre su vida y hará cualquier cosa para escapar de la muerte. Aunque, como sabéis, no lo consiguió. Cambiando al segundo de la banda, Javier Escuela, nacido en 1873 en Nuevo Paraíso. Durante su juventud, fue un revolucionario mexicano. Tras pasar algunos años en Estados Unidos, se incorporó a la legendaria banda de Dutch, Van Der Leyen, en 1895. En 1899, cuando Javier contaba con 26 años de edad, ya formaba parte de la misma cuando ésta vivía su periodo de máximo esplendor. En esa época coincidió con su líder, Dutch Van Der Leyen, y también con Bill Williamson, John Marston, Arthur Morgan o Abigail Robert, habiendo tenido relaciones esporádicas con esta última. Con el paso de los años, la banda fue empeorando, ya lo sabéis. Escuela decide regresar a México y trabajar como sicario para el coronel del ejército, Agustín Allende. En cuanto a la personalidad de Javier Escuela, pues muestra un aspecto bastante formal y serio cuando formaba parte de la banda. En su posterior retiro a México, se le puede ver de un modo más desaliñado y actuando de un modo más similar a sus vecinos mexicanos. Como la mayoría de sus compañeros, Javier formó parte de la banda Dutch por convicción de sus ideales filosóficos, admirando a su líder. Entregado y apasionado, ante todo busca ser un hombre libre y luchar por sus ideales. No obstante, Marston afirmaría luego que se trataba solo de cinismo y que era una persona atormentada que buscaba ser un romántico. Al contrario que con John, Javier quedó enormemente afectado cuando Dutch empezó a volverse loco. Escuela creía realmente en aquello que su líder predicaba y el hecho de descubrir que su filosofía era un fraude y que su padre espiritual comenzara a decaer le influyó muy negativamente. Al igual que Van der Leyen, Javier Escuela también coqueteó con la locura debido a esta experiencia traumática. Aunque parece que en sus inicios fue una persona leal, en su madurez demuestra ser una persona egoísta y cobarde ante todo. Anteponiendo su vida y su seguridad a cualquier persona, incluso a su antiguo líder y hermanos. Ya en 1906, él y sus compañeros dejaron abandonada su suerte a John para poder salvarse ellos. Años después, en 1911, se puede comprobar cómo hace tratos con todo el mundo para buscar su propio interés. Inicialmente, huye al nuevo paraíso dando protección a Bill Williamson y negociando con Agustín Allende. Posteriormente, cuando John le da casa, pretende negociar con él para salvarse, afirmando que puede entregarle a Williamson e incluso darle la ubicación de donde se cobija Dutch Van der Leyen. Bueno, pues ahora ya tocaría el principal antagonista de Red Dead Redemption 1, Edgar Ross, 1854-1914. Ross es un agente del Bureo, lo que se le conoce como el FBI hoy en día. Edgar Ross es un proveedor de la modernidad y desempeña un papel importante tanto en las narrativas como en los temas del juego. Ross tiene un plan organizado para paralizar a las bandas de New Austin y Wes Elizabeth, secuestrando así a Abigail y Jack, esposa e hijo de John Marston, con el fin de extorsionarlo y que dé casa a sus antiguos compañeros. Luego de que John elimine a Bill y capture o asesine a Javier Escuela, Ross continúa con la extorsión, indicando que su última tarea sería la de matar al antiguo líder de la banda, Dutch. Así pues, John va y lo mata, y tras esto, Ross deja en libertad a Jack y a Abigail, pero este, después de haber declarado en repetidas ocasiones que todo el mundo finalmente tiene que pagar por lo que ha hecho, no está dispuesto a dejar que John tenga una vida normal, así que organiza un asalto al rancho de John. El asalto inicial es defendido por John y Ankel y en el segundo ataque ayuda a defender Jack. Durante el tiroteo, Ankel muere y John decide que su familia debe irse. Así pues, se queda solo en el granero y abre las puertas para ser asesinado cruelmente por Ross y un pelotón de soldados y agentes. Tras la muerte de Marston y sus ex compañeros, Ross recibe numerosas medallas. Según un amigo del buró, Ross tiene un cofre lleno de medallas. En algún momento de 1914, poco antes de la muerte de Abigail Marston, Ross se jubila y se va a vivir junto con su esposa Emily a una cabaña en Lake Don Julio. Tras la muerte de la madre de Jack Marston, el hijo de John, este decide vengar a su padre y se entera del paradero de Ross. Finalmente encuentra a Ross en la orilla del río San Luis. Allí se enfrentan en un duelo donde Ross muere a manos de Jack y su cuerpo cae al río. Luego de esto salen los créditos finales del juego. Así pues, tal y como Ross decía, todo el mundo finalmente tiene que pagar por lo que ha hecho. Espero que os haya gustado, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós. Adiós.